Hola mi amigo, estén un tiempo y escuchen. Aquí en Westmarch, en la plaza de Rakis, ¿de acuerdo? Esta ración de Westmarch ya sabéis que es bastante grande. En esta zona, exactamente aquí donde estamos, donde está el herrero, el joyero y tal, toda esta gente. Bueno, pues vienes aquí, hablas con ella y le das a transferir, bueno, a transferencia de esencia, vamos, básicamente. ¿Para qué sirve esto? Sirve para extraer el poder de tus objetos legendarios y dárselos a otros. ¿A qué poder me refiero? Vamos a verlo. Yo ahora mismo tengo preparado aquí un peto, ¿vale? Aquí hay un montón de objetos, ¿vale? Para que quede claro, vamos a explicarlo. Tienes la opción de extraer, ¿vale? De extraer poderes legendarios de los diferentes tipos de objetos de tu equipamiento, ¿vale? Y como digo, yo tengo aquí un peto preparado. Como podéis ver, hay algunos objetos que ya están iluminados, como este de aquí, pero esto ya lo explico después. Tengo un peto en particular en mi inventario ahora mismo. De hecho, mira, lo voy a mostrar para que lo veáis. Tengo este peto aquí puesto, ¿vale? Tengo este peto legendario aquí en el inventario y que tiene este poder de habilidad que aparece abajo del todo, ¿vale? El poder especial que tiene el legendario, que aparece abajo del todo, es este. Desmembrar solicita periódicamente un bombardeo que inflige 482 puntos de daño a los enemigos cercanos. Pues esta es la habilidad del objeto legendario que lo pone ahí, pone legendario. Y esta habilidad me gustaría poder ponérsela a otro objeto legendario que yo tengo. Los objetos legendarios solamente pueden tener un poder especial, ¿vale? O sea, si yo le agrego esto a otro objeto legendario, la otra habilidad especial que tuviese la perdería, ¿vale? Se quedaría con esta. Bueno, entonces venimos aquí a Zamina, transferencia de esencia, buscamos el objeto adecuado que es un peto que está aquí y buscamos. Y cuando tienes en tu inventario, ¿vale? Tiene que estar en tu inventario un legendario del cual no has extraído el poder, te pone aquí que es extraíble, ¿vale? Así que lo primero que tenéis que hacer con los objetos legendarios que no os sirven, ¿vale? O que no queréis o lo que sea, es guardarlos tranquilamente hasta que podáis venir a Zamina. Y en Zamina extraís su poder. ¿Por qué? Porque nunca se sabe cuándo lo vas a poder necesitar o cuándo lo vas a poder utilizar. O cuándo lo quieres, ¿no? Para tu build, para tus personajes o lo que sea. Así que clicas en la City Adorath, agregas los materiales necesarios. Y por cierto, si clicáis aquí en el recuadrito de la imagen, os vuelvo a mostrar toda la información, ¿vale? Del objeto, para estar seguros de que no la estáis liando y no le estáis transfiriendo el objeto que no es. Esto, desmembrar, tal, 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 ¿vale? Esta habilidad quiero tenerla aquí guardada para siempre, ¿vale? Entonces le das aquí y por solamente 3000 de oro te extraería el poder. Obviamente no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque esta City Adorath la verdad es que la llevo equipada, la he subido ya a rango 4, o sea, es el equipo que tengo puesto. Le das a extraer y entonces ya se quedaría extraído. Y entonces, al haber extraído el poder, los poderes, fijaos, se quedan... Tengo ya, por ejemplo, un concilio de púas. Tengo una ventaja de Sipket o de lo que sea, ¿no? Yo ya he extraído algunos poderes. Os recomiendo que poquito a poco vayáis gastando vuestros objetos legendarios que no estéis usando y vayáis extrayendo todos sus poderes, ¿vale? Eso es bastante importante. ¿De acuerdo? Voy a volver a equiparme el objeto porque lo tenía equipado, sabiendo que os lo quería mostrar, ¿vale? Ahí está. Y voy a volver a entrar en Zamina. Ahora bien, imaginad que, por ejemplo, dentro de los objetos que tengo, este de aquí, tiene esta habilidad. Infliges un 10% más de daño durante unos pocos segundos tras usar cualquiera de las fases de espada fulminante. ¿Vale? Esta habilidad no me gusta. Quiero cambiarla por otra de este objeto legendario. Pues bien, lo único que tengo que hacer es venir aquí a Zamina y decirle, transferencia de esencia, heredar, ¿vale? Y entonces, a estas sombreras, que como acabamos de decir, esta habilidad no me gusta, le digo, pues, heredar, quiero heredar otra habilidad. ¿Cuál? Dice, pues, le puedes dar, como son, a ver, vuelvo a repetir, como son unas sombreras, le puedes dar una nueva habilidad de hombreras. Lo que llaman aquí heredar, ¿vale? Clico en el más y puedo darle o la habilidad del concilio de púas o la habilidad de la ventaja de shipket, ¿vale? Diluación de desmembrado aumentado un 30%. Ahora sentencia e implosión tras un breve retardo, ¿vale? Le doy esta, le doy a aceptar. No lo voy a hacer, ¿vale? No lo voy a hacer porque este objeto tiene la habilidad exactamente que yo quiero, ¿no? Y lo que ocurriría es que heredaría esa habilidad. Y entonces, si hago esto... Espérate, no, no lo... Vale, ahí lo podemos ver. Este objeto, que es el que tengo, pero que ya no quiero, se convertiría visualmente en este y tendría la habilidad de este. Pero las estadísticas serían las de este, ¿vale? Entonces, al final, lo que significa esto es que tú lo que vas a buscar en este juego es tener un objeto legendario con las mejores estadísticas posibles y luego le metes la habilidad legendaria que tú quieras. Porque esto lo puedes hacer todas las veces que quieras. No se gasta, ¿vale? Lo de heredar o extraer poderes. Tú, una vez que has extraído un poder, ¿vale? Una vez que has extraído cualquiera de estos poderes, sea el que sea, por ejemplo, este que he extraído yo antes, yo ya se lo puedo aportar, se lo puedo heredar a cualquier objeto, que sea una hombrera, claro. Pero todas las veces que yo quiera puedo aplicárselo a otros objetos. Entonces, lo que digo, voy a buscar siempre un objeto que sea el más poderoso posible, con las mejores estadísticas posibles y luego le meto la habilidad que yo necesite, ¿no? El poder legendario que más me interese, ¿vale? Una última cosa para terminar, que es súper importante. Imaginad que tengo este objeto legendario de aquí. Bueno, imagina, no, lo tengo aquí, ¿vale? Este objeto legendario tiene aquí un simbolito especial, esa llamita que aparece ahí. ¿Por qué aparece esa llamita ahí? Pues muy sencillo, porque este objeto de aquí, este escudo, realmente no era así. Ya le he hecho heredar otra habilidad. Esta habilidad, la de escudo en espiral, ahora escudo giratorio, gira todo alrededor y no regresa, no era propio de este objeto, ¿vale? Se lo he heredado. Esta habilidad es muy buena, la del escudo en espiral es muy buena, ¿vale? Entonces, me cayó este escudo, que tenía unas stats que eran mucho mejores que las del escudo que yo tenía antes. De hecho, este tiene 15 de vitalidad y 16 de fuerza, pero el objeto, el escudo legendario que yo tenía, tenía 12 de vitalidad y 12 de fuerza. Entonces, cuando me cayó este escudo, dije, pues le pongo este escudo y ¿qué es lo que hago? El otro, le extraigo el poder, le extraigo la esencia al otro legendario, le extraje precisamente esta habilidad, el escudo en espiral que tenía el otro objeto, me equipé este y le hice heredar esta habilidad. Pero, muy importante esto, si clicáis aquí, podéis ver el objeto original. El objeto original era este realmente, ¿vale? Era un escudo llamado portahuesos. Ahora, destello de escudo, consume energía para reflejar, bla, 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 bla. No me gustaba esta habilidad, no la quería, así que, como este escudo, el portahuesos, era mejor que el que tenía equipado, que era pavés de 10 alas, me equipé el portahuesos, pavés de 10 alas, me vine aquí a Zamina, extraje su poder y se lo puse a este objeto portahuesos, ¿de acuerdo? Y ahora bien, una última cosa, una última cosa importante. Si yo me quito este escudo, por ejemplo, me vuelvo loco, ¿vale? Para que sepáis todo el funcionamiento en profundidad de cómo funciona el tema de las transferencias de esencia y de poder de los legendarios en Zamina. Me lo quito el escudo, ¿vale? Para que lo podáis ver. El escudo que yo me acabo de quitar... Tiene que poner por aquí extraíble, ahí está, ¿vale? El escudo que yo me acabo de... voy a volver para que lo veáis bien, ¿vale? El escudo que yo me acabo de quitar es pavés de 10 alas, pero el objeto original que había en él era portahuesos, ¿vale? ¿Vale? Pavés de 10 alas es el que tengo realmente, pero el objeto original era portahuesos. Pues bien, si yo voy aquí a Zamina y le da transferencia de esencia y elijo el escudo, la habilidad que me deja extraer es portahuesos. Y diréis, espera, 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 yo no tengo el escudo portahuesos. El escudo que tengo es pavés de 10 alas, es este de aquí. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que el objeto original era un portahuesos. Así que si tú eliges un objeto de tu inventario, un objeto legendario, que ya recibió una transferencia de poder de otro objeto y lo intentas transferir, no vas a transferir el objeto equipado realmente. Bueno, sí, lo vas a perder, ojo, al transferir los pierdes los objetos legendarios, ¿vale? Pero lo que vas a transferir no es la habilidad de este, sino que transfieres la del objeto original, la del portahuesos, ¿veis? De hecho, la opción que me da es la de extraer el poder del portahuesos. Así que, ojito, esta es la complejidad, la dificultad y todos los detallitos que tiene el tema de transferir esencias de legendarios de unos a otros. Así que creo que más o menos os he explicado las, básicamente, 3-4 opciones que hay realmente. Transferir la esencia de un objeto tal cual, transferir la esencia del objeto ya transferido previamente y heredar habilidades, heredar poderes de legendario en otros objetos que te interesen. Buscad siempre el mejor objeto legendario, el que más estadísticas os dé, y luego le transferís la esencia que más os interese, la que queréis para vuestra build, para vuestro personaje. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.